y especulaciones, entre otras cosas, esta semana fue de pesadilla entre los mercados para muchas firmas tecnológicas y sus dueños, por lo que ahora le presentaremos el ranking de millonarios de Bloomberg del sector tecnológico. En la séptima posición se encuentra el estadounidense cofundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien tiene un patrimonio neto superior a los 65 mil millones de dólares. La fortuna de Zuckerberg se ha visto disminuida considerablemente tras desatarse el escándalo de mal uso de los datos de sus usuarios, situación por la que el CEO de Facebook tendrá que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos. El sexto lugar lo ocupa el mexicano Carlos Slim, quien es dueño de América Móvil, la mayor firma de telecomunicaciones móviles de América Latina. La fortuna de Carlos Slim supera ya los 66 mil millones de dólares. Esta semana, Carlos Slim, a través de la operadora ZIXAM, presentó su propuesta para construir el drenaje pluvial profundo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por un monto de 3 mil 477 millones 766 mil 258 pesos. En la quinta posición se encuentra el francés y dueño del grupo Louboutin, Bernard Arnault, con un patrimonio que supera ya los 68 mil millones de dólares. Con el objetivo de reducir los tiempos de entrega a una semana, Louboutin anunció que abrirá tres nuevas fábricas en su país en la que se prevé que tenga más empleos y más de 500 personas precisamente en estas tres fábricas. El cuarto lugar lo ocupa el español fundador del grupo empresarial Inditex Amancio Ortega, cuyo patrimonio neto supera ya los 69 mil millones de dólares. Inditex, la compañía textil más grande del mundo, finalizó su año fiscal con 99 tiendas menos en España. Se trata de la primera vez que la compañía fundada por Amancio Ortega muestra una caída tan elevada del número de locales en España. La tercera posición la ocupa el estadounidense y CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, quien tiene en un patrimonio neto en estos momentos superior a los 85 mil millones de dólares. Las acciones que General Electric se dispararon esta semana ante los rumores de que el magnata estadounidense podría adquirir una parte de esta compañía. En segundo puesto está y es para Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien cuenta con un patrimonio neto que rebasa ya los 90 mil millones de dólares. Analistas de Morgan Stanley son increíblemente optimistas con respecto a las unidades de computación en la nube de Microsoft, como el paquete de Software Office 365 y el negocio de alojamiento Azure, por lo que los analistas dicen que la compañía podría alcanzar un valor de mercado de un billón de dólares dentro de un año. Y en la primera posición está el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto superior ya es de los 120 mil millones de dólares. Esta semana el presidente Donald Trump continuó atacando a Amazon y dijo que sus preocupaciones sobre la compañía son anteriores a que él fuera presidente electo de Estados Unidos. De acuerdo con Donald Trump, Amazon paga poco o ningún impuesto a los gobiernos locales y estatales y utiliza el sistema postal de Estados Unidos como repartidor. Este fue el ranking de millonarios de Bloomberg del sector tecnológico. Vamos a hacer en estos momentos una breve pausa. Regreso con más información aquí a Ganadores y Perdedores. Nos vemos en estos momentos. Chau.